Le voy a recibir a José Luis Esper, señor candidato. Te tengo que decir, señor candidato, no tengo claro cómo te presentes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Por favor, ahí estamos. Candidato, claro. Candidato, bueno, gracias por venir. Un placer. Ya empezaste con, ya te veo dando, empezando a recorrer la geografía, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿arrancamos? ¿Cómo no? ¿Impresión de lo que pudiste escuchar de este debate? Sigue tarde, hubo un problema con el remix. No pasa nada. No escuché nada, salvo el final, final, final. Empiezo con el tema recurrente de la Argentina, que yo sé que te aburre porque vos hablás de la economía profunda, pero hoy dólar tasa 60%, ¿qué es? ¿Un síntoma más de lo que está pasando? ¿Es algo más grave? Estamos complicados, estamos complicados. Digamos, va a ser un año complicado, la actividad económica va a estar todo el año abajo del año pasado, o sea, este es un año recesivo otra vez. ¿Sabés que Argentina hace 8 años que no crece? O sea, tuvo, sube, baja, sube, baja, pero en promedio, el nivel de la actividad de hoy es el mismo que 2011. Último año del primer mandato de Cristina, ¿no? El primer mandato de Cristina fue 2007-2011. Desde el último año del primer mandato de Cristina, Argentina no crece. O sea, no creció durante el segundo mandato de Cristina ni durante el gobierno de Macri. Entonces, una actividad que no crece, pero la población sí ha crecido, por lo tanto, las porciones de la torta son cada vez más chicas, ¿no? Aparte, por eso ves ese clima de tanta insatisfacción social, ¿no? De tanta penuria, de tanta amargura, de tanta... Es que Argentina, es un país raro, es de los pocos países que destruye a la gente. Te destruyen acá. Pero te destruyen literalmente, no es figurativamente. Te destruyen porque te roban los depósitos, te roban la jubilación, te revientan impuestos, te revientan las devaluaciones, te revientan a tarifazos como hoy también. Entonces, acá hay un sistema que a la gente la revienta. Y nosotros, nuestra propuesta de cara a estas elecciones presidenciales, porque vamos a competir en elecciones presidenciales nosotros, en nuestro espacio, o mi espacio, si vos querés, vamos a hacer una propuesta de que se termine esta pesadilla para la gente de a pie en Argentina. Esta pesadilla tiene que terminar. ¿Hay algún modo...? ¿Cuántas veces vos, con lo joven que sos, has escuchado dólar de evaluación, ajuste, tasa de interés, no? Me parece que toda la vida. Un amigo economista me dijo, pasaste siete graves, o sea, siete bravas, bravas, de las pequeñas, no. Le digo, ¿hay algún modo que vos podés hacer esto atado a como estás, con una deuda como la que tenemos, con una situación de no crecimiento que tenemos? Primero, ¿vos querés que, vamos a decirlo brutalmente, ¿nos podemos pegar una piña todavía? ¿Pero qué plazo me das para eso, Luis? Porque te podés pegar una piña, qué sé yo. ¿En el 2019? ¿Es un año de piña como las que vimos? ¿O creés que...? ¿Cómo, 2018? Peor. Que fue la piña, digamos. Sí, claro. No, no, no. Yo, peor que eso, no veo, no veo. Salvo que vos me digas, Cristina aparece en primera vuelta ganando por 20 puntos. Ahí yo te diría para el mercado, ese es un dato negativo. Hay muchos... Yo a veces quiero ser claro con esto, funciono como correo y a veces no. Como tengo que opinar, pues no, categóricamente. Pero el mercado vería con muy malos ojos un gobierno de Cristina otra vez, por ejemplo. Ahí sí, si Cristina aparece como una clara ganadora en primera vuelta, te diría, vamos a tener un problema. Y alguien te puede decir, ¿no lo ves también con Macri? Porque el mercado le soltó a Macri. Para mí, para mí son tan malos el uno como el otro. Ahora, yo te digo lo que piensa el mercado. El mercado se equivoca también, así como los pueblos se equivocan, el mercado se equivoca también. Yo creo que el mercado se equivocó hoy mucho pensando en lo que era Macri. ¿Le soltó la mano el mercado a Macri? No, no, no. No, soltar la mano sería que ya tuvieras una corrida de depósitos. Ni siquiera, estás lejos de eso y no tenés ni siquiera una corrida de los instrumentos de deuda del Banco Central como el año pasado. Pero te repito, hay que hacer otra cosa. Hay que contarle a la gente en esta campaña, creo yo, lo que por lo menos nosotros le vamos a contar a la gente, desde mi espacio, es, podemos volver a soñar con Argentina, pero tenemos que hacer una cosa diferente. A lo mejor a la gente le prometieron varias veces un sueño, bla, bla. Nosotros le ponemos a volver a una Argentina que se puede soñar, para que los chicos no se vayan del país, pero es una cosa diferente. Pero lo que nosotros proponemos como diferente son cosas que ya se hacen en países de este planeta. Por ejemplo, dame un ejemplo, ¿cuál es tu modelo? ¿Qué es? Chile, Perú, Colombia tiene algunas cosas muy, muy rescatables. ¿No hablás de Singapur? No, te hablo de países, esperá, esperá. Y eso es otra cosa. La decadencia nuestra es tan grande que, con el mayor te lo respeto, ya las comparaciones te han quedado pegaditas a vos en el vecindario, cosa que hace medio siglo no pensábamos eso. Hace medio siglo, y es literal esto, a Perú, a Chile lo mirábamos muy de arriba, pero muy de arriba. Hoy ya te están mordiendo los talones. Por ejemplo, el PIB per cápita, el ingreso, la riqueza de la gente, si vos querés, por un término en criollo, del argentino medio hace 50 años, era cuatro veces el ingreso de un peruano. El PIB per cápita. Hoy somos 40% más que Perú, nada más. El declive es atroz. Bueno, nosotros lo que pretendemos en esta campaña o en programas de tanto prestigio como este es decirle a la gente, tenés que conectar lo que nos pasa con lo que hacemos. No puedo decir que pensemos que lo que nos pasa viene por, qué sé yo. La tormenta. Claro, o Macri, diciéndote la estupidez de la tormenta que nos pegó de frente. No, es por lo que hacemos lo que nos pasa. O sea, si vos te revientan al tarifazo, hoy, ya injustificadamente lo que está ocurriendo, porque no veo por qué los señores dueños de las empresas que proveen servicios no invierten y ponen de su bolsillo. Porque esto de que la inversión venga a romperle la cabeza de la gente el tarifazo, me parece un exceso. Pero si vos tenés un tarifazo, es porque previamente hubo un demente, o una demente, que mantuvo congelada las tarifas 10 años. ¿Entendés? O sea, después te revientan al tarifazo. Que a la gente le roban los depósitos tiene que ver con que de vez en cuando el gobierno defaultea la deuda, entonces los bancos no tienen cómo pagar los depósitos porque los bancos tienen bonos del gobierno en su activo. Si vos no le pagás el bono, no le van a pagar a la gente los depósitos. Ahora, ¿por qué no le pagás los bonos al gobierno porque defaulteás? Esto lo hicimos varias veces. Entonces, vos tenés que dejar de hacer estas cosas. Ahora, para eso tenés que hacer cambios. Para que ese sueño que nosotros le proponemos a la Argentina en esta campaña sea realizable y no que sea otra vez una pesadilla, hay que copiar lo que hacen países como lo que yo te digo. Quiero que me des dos o tres... Perdón, sí, Roberto. Apertura al comercio, comerciar con el mundo. No puede ser que todo te cueste acá tan más caro con respecto a lo que vale afuera. ¿Pero no abrió el comercio Macri? No, no, de ninguna manera. Tenés que tener un Estado más chico, la gente se desangra pagando impuestos y regulaciones, y tenés que tener otro modelo sindical. ¿A quién le sirve un modelo sindical donde un tercio de los trabajadores trabajan negro? Pero te pregunto las cuestiones. La empresa textil, por ejemplo, se acaba de ir de Mendibul. Está liquidada, no dan más. Ellos dicen... Mirá, lo que no te cuentan, porque la industria textil o todos los que compiten con importaciones, y eso Cristina tenía razón, la tenía clarísima, la levantaron en pala durante su periodo. Eso no te la cuentan. Por supuesto, hoy deben estar muchos con problemas. Pero la gente de a pie, Doña Rosa, Don José, tu tío, mi papá, mi mamá, pagaron las prendas durante la última década, la década de kirchnerista, infinitamente más cara que afuera, y hoy siguen siendo todavía infinitamente más cara que afuera. O sea, acá vestirse parece ser que todos los días te pones un, no sé, un levitón. Cuando son prenditas, viste, de morondanga. ¿Qué te dice el lugar común, no? Vos abrís el comercio, te abrís al mundo, entran las prendas, o lo que sea, la mercadería y liquidás las fuentes de trabajo. No, eso no es cierto. Si lo haces bien, no es cierto. Lo que pasa es que acá, las dos veces que se hizo, Martínez dio sí con menos, se lo hizo muy mal. Si lo haces mal, todo termina mal. A ver, el experimento populista progre de Argentina que muchos gobiernos han aplicado, ¿cómo terminó? ¿Mal o bien? Terminó mal, porque todo termina mal acá. Ergo, tantos unos como otros, lo que tienen en la cabeza lo hacen mal, entonces termina mal. Por supuesto que si vos abrís la economía, o sea, le bajás los aranceles a la importación, dejas de tener infinidad de restricciones para importar, y encima abaratás el dólar, no te queda nadie vivo en el sector que compite con importaciones. ¿Y qué hacemos con la gente? Ahora, si vos cuando abrís la economía devaluás, bajás impuestos, bajás costos laborales, pero no te quepa la menuda que no hay necesidad que se funda ni desaparezca nadie acá. Si vos abrís la economía, sí. Si decís, quiero competir con el mundo, basta del curro este de que para generar el empleo industrial tenemos que blindar a la economía de cualquier producto que venga de afuera. Y vos, al mismo tiempo, abaratás al dólar, te va a fundir. Ahora, vos lo que tenés que hacer, si abrís la economía, es tres cosas, devaluar, bajar impuestos y bajar costos laborales. Ahora, bajar impuestos y costos laborales requieren de una reforma gigantesca. ¿Qué es lo que nosotros en campaña le vamos a decir a la gente que hay que hacer para que la vida de la gente deje de ser miserable como es hoy y proponer un sueño de una Argentina próspera? ¿Y la devaluación del 120% el año pasado, para qué sirvió la Argentina? Para nada. A ver, Argentina la podés imaginar como un de los últimos 80 años de cadencia. Yo no sé si vos sabías, pero Argentina, durante la primera mitad del siglo pasado, desde que arrancó el siglo XX hasta la mitad del siglo XX, fue top ten. Estuvo entre los 10 países más ricos del mundo. De ahí a hoy cayó 70 puestos, son números 80 hoy. Realiste en 70 años 70 puestos. Un puesto por año te caíste en la tabla de posiciones. Pero no fue solamente eso lo que pasó. Tenemos pobreza como nunca tuvimos, inseguridad como nunca tuvimos, y consumo y producción de droga como nunca tuvimos. Entonces, acá tenés que hacer otra cosa. Sin duda que tenés que hacer otra cosa. Dijiste, gana Cristina y diste tu opinión. El mercado le tiene miedo a Cristina. Gana Macri. A lo mejor no tenés una crisis ahora, en el segundo semestre. Pero si Macri sigue haciendo esta tontería, esta estupidez que está haciendo, de que asumió, o sea, la nada misma Argentina va a tener un problema serio en un eventual segundo mandato de Macri. ¿Macri es un presidente de la nada misma? Sí. Es la nada misma Macri. ¿Te sorprendió eso? ¿Te llamó la atención? No, a mí no. No, pero lo importante es que acá hay mucha gente muy decepcionada con Macri. Bueno, por eso nosotros aspiramos a capturar una parte, inicialmente al menos, después que vengan todos, pero nosotros pensamos capturar mucho del electorado de Macri, muy temeroso de que vuelva Cristina, pero muy decepcionado con Macri también. Porque hay que decirle, mira, no tengan pánico. Primera vuelta y paso, paso y primera vuelta. Apótenos a nosotros, que yo creo que a la larga, te digo la verdad, hay muchas alternativas que van a ser mucho más competitivas que Macri. ¿Asumís? Sí. ¿10 de diciembre de este año? Tienes que tomar medidas en lo económico, medidas en materia de la seguridad. Empecemos por ahí. ¿Primero 6 meses que son los que se dicen los que se hacen casi todo? Bueno, primera cosa muy importante. Antes de asumir, hay una campaña electoral. Nosotros en campaña vamos a decir lo que vamos a hacer. Por lo tanto, te voy a contestar tu pregunta. ¿De qué hago con lo que vamos a decir en campaña? Porque va a ser exactamente lo mismo. Y lo que nosotros vamos a hacer es lo mismo que yo vengo diciendo en los últimos 20 años, por lo menos, desde que empecé a tener alguna participación en medios. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Cristina tiene que tener una economía que compita con el mundo, acá hay que reducir aranceles a la importación y eliminar todas las barreras para arancelarias. Segundo, hay que devaluar para no fundir a aquellos que son desprotegidos inicialmente por bajar aranceles y barreras no tarifarias. Ahí tenés dos medidas. Una tercera medida, inmediatamente hay que volver a una precoparticipación como lo que teníamos antes, donde el Estado Nacional se llevaba una parte de los recursos coparticipados de las provincias para bajar el déficit del sistema de seguridad social y firmar un pacto con las provincias para que ellas bajen el gasto público. El sobrempleo público está ahí. La tercera cosa es que tenemos que sancionar o por decreto un montón de leyes laborales para que la empresa tenga ganas de contratar gente o que cuando despida, y esto también hay que decirlo, no se funda en el intento de despedida. Acá no puede ser que un empresario contrata a una persona y no contrató a una persona, sino que adoptó a un hijo, no se lo puede sacar más de encima. Y si lo quiere sacar de encima, quiebra la empresa. Con lo cual se ven perjudicados todos los trabajadores que están en la empresa y que no son de... Te la van a tirar por la cabeza. Flexibilización laboral, MENEM, 90, etcétera, etcétera. La flexibilización laboral no tiene nada que ver con ninguna penuria de la que hemos tenido. A ver, si uno piensa, a ver, en Estados Unidos y en infinidad de países del mundo donde el empresario, si emplea, puede despedir sin justificación, mirá hasta dónde voy yo, ¿no? Es donde el desempleo, sistemáticamente más bajo que en cualquier otra economía donde hay dificultades para contratar y para despedir. O sea, aclaremos lo bien gráfico. Lo que vos proponés, nosotros hoy acá en el empleo privado no te pueden despedir sin justa causa. Si no te tienen que pagar una integración, mes por año... El empleador, el empresario, tiene que poder despedir sin justa causa, ni sin ninguna necesidad. A ver, porque acá hay una... Yo entiendo que el empresario en Argentina tenga muy mala prensa, porque el empresario que vos ves por la tele, que no es todo el empresariado, nada que ver, es absolutamente impresentable. No en vano algunos están en cana hoy. Vos tenés preso a un expresidente de la Unión Industrial Argentina, como la Curain. Vos tenés preso a un expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Wagner. Ahora, claro, con esa clase empresaria, ¿cómo la gente no va a tener paura, te diría? Pero en los países que prosperan... Acá lo que la gente hay que contarle, los países que prosperan es al revés de lo que estamos haciendo nosotros. O sea, ¿qué empresario va a contratar gente si sabe que si lo tiene que despedir, quiebra? ¿Me entendés? Y ese es el empresario que puede pensar en contratar, Pedro. Un PYME. Estoy pensando en la PYME. Hoy la PYME parece que está intentando ver cómo paga sueldo, cómo afronta los impuestos. Se está muriendo... Mirá, acabo de venir de Mendoza. Lo decís Mendoza. Se está extinguiendo la vitivinicultura en Mendoza. Vengo también, de ahí lo escuché. Se están fundiendo la industria de vitivinícula, una industria de recontrapunta en Argentina. Y tope en el mundo de amor. Ahora, si la vitivinicultura argentina se está fundiendo, ¿qué puede esperar de la no vitivinicultura? No sé, cualquier otra actividad. Sí, sí, cualquier otra actividad. Entonces, repito, Luis, acá tenemos que hacer cambios muy profundos y hay que decirlos en campaña. Por eso te digo, ¿por qué Macri no es nada misma? Acá la sociedad tiene su responsabilidad. Por eso escribí el nuevo libro La sociedad cómplice. Macri no tuvo necesidad de decir nada en campaña. Gran parte de la sociedad tenía tanto hartazgo de Cristina que basta, basta, ¿quién viene? Este lo agarro. Sí, Macri no tuvo que decir nada en campaña. La gente votó creyendo que Macri le proponía algo y estaba totalmente vacío de contenido. El punto que parece que vuelve a funcionar el espanto. O sea, Cristina crece en cuanto al resultado económico de Macri es pésimo y Macri crece en cuanto al recuerdo del espanto. O sea, son dos candidatos que objetivamente han fracasado, pues los índices demuestran que los dos fracasaron. Porque la mejor candidata de Macri muy es Cristina. Ahora, vos fijate qué tristeza, qué pobreza franciscana el gobierno de Macri que tiene que seguir asustando. La sociedad con el fantasma de Cristina para poder ganar una elección cuando tuvo todo para hacer un excelente gobierno. El mundo lo tenía a favor, las relaciones internacionales, la gente, el crédito de la gente, todo tenía. Me vas a contestar, preguntarle a un psicólogo, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué hizo lo que hizo Macri? Yo creo que acá hay generaciones de políticos que son profesionales de la política y que quieren ser gobierno porque les gusta ser gobierno, harán negocios también. Pero acá no hay ningún intento de cambiar nada del grueso de la clase política. ¿Por qué entonces? ¿Por qué quiso ser gobierno? ¿Por la misión de poder? Por cuestiones psicológicas con el padre, tal vez, qué sé yo. Viste que dicen que era una relación conflictiva. Él le quiso demostrar siempre al padre que servía porque el padre le decía que era un inservible. No me consta a mí, por supuesto, es lo que se dice. Pero por lo menos lo que se ve sobre la superficie es un tipo que claramente lo único que quiso es ganar una elección y ser presidente, y lo demuestran. Ellos hacen campaña para ganar elecciones y cuando están en el poder vuelven a hacer campaña para ganar elecciones. Ahora, ¿cambiar un país? Yo te digo la verdad, a mí hasta me parece de mal gusto el político que hoy, viendo una sociedad a la cual el sistema de productos carísimos, servicios carísimos, impuestos delirantes y costos laborales impagables, no se propone un cambio. Capaz que lo escuchamos en esta campaña porque empieza a haber una demanda en la sociedad que estamos hartos de ustedes, señores. No te digo que se vayan todos como en 2001, pero hay una sensación de hartazgo. ¿Otra vez otro grupo de políticos nos vuelven a estafar? ¿Nos vuelven a dejar en la lona? Si hubieras venido como economista, no te preguntaba esto, pero como sos candidato te lo pregunto. Definime a Marcos Peña. No, un chico totalmente equivocado. No está para dar algún cursito, algún ateneo. Pero no está para ser el número dos del país de ninguna manera. Aparte, a ver, hablemos de realidad. A ver, en economía, afortunadamente, como hay números y resultados, la discusión se achica mucho, ¿viste? Si te gusta o no te gusta. Ah, es arindética. A ver, te voy a decir, a ver, Macri está dejando el país con menos actividad, más inflación y más pobreza que Cristina. Y el factotum de eso es Marcos Peña. Un fracaso absoluto. ¿Sentís que María Eugenia Vidal es más de lo mismo pensando en su gestión como gobernadora? Económicamente hablando, no tengo la menor duda que parte del problema no de la solución. Si era una persona decente, pobre, se tuvo que exiliar casi en la base de Morón por el combate contra la droga, la mafia, eso, ya puedo, me saco el sombrero. Ahora, económicamente hablando, es un horror. Reventó al campo de la provincia de Buenos Aires impuesto. Lo reventó, ¿eh? Andá a ver un propietario chiquitito, de 200, 300 hectáreas, que es nada hoy. Los impuestos que pagan por culpa de la señora María Eugenia Vidal, no. Está totalmente equivocada María Eugenia Vidal con lo que hace. ¿La opción, Roberto, de la baña? Veremos, veremos. La baña, yo creo que está muy sobreestimada por la sociedad. Muy sobreestimada. Muy sobreestimada. Absolutamente. La baña dejó muertos no menores acá, como ministro. Por ejemplo, con él se puso límite a la faena de ganado vacuno. Destruyeron la ganadería y cría con eso. ¿Sabes la cantidad de productores, ganaderos, que desaparecieron en el mapa por eso? Cientos. La gente no se acuerda a lo mejor, pero el muerto que nos dejó con el default fue enorme. Él, con la ley Cerrojo, nos hizo perder el fallo en Nueva York con Griesa. Griesa, cuando empieza con sus fallos en el 2012, falló en contra de Argentina por culpa de lo que la baña hizo con la deuda en 2005. Tercero. Eso te diría de las personas que ideológicamente empujaron muchos años después, ocurrió, a que a la gente le robaran la plata que tenía en un FJP, porque él dijo que las FJP eran una estafa. ¿A los que creen que es una opción al modelo cristianista? No, yo creo que es una posición... El peronismo hoy es una posición solamente política. No te voy a poner ningún cambio de lo que hay que hacer respecto al macrismo. Ninguno. Es una posición política, nada más. La verdadera opción para la gente para volver a soñar, sin duda, somos nosotros. Definirme nosotros. Hoy, ¿quién te acompaña? Bueno, Nazareno Chepar está trabajando con nosotros, Luis Rosales está trabajando también con nosotros, Fausto Espotorno, Manuel Adorni, Héctor Rubini, en fin, Liana Celaba. ¿Te imaginas que puede ser tu compañero de fórmula? ¿O compañera? No, no lo hemos pensado. Nos estamos muy preocupados por hacer conocer nuestra propuesta a la gente y que le repito, a la gente. Nuestra propuesta no es para marcianos, es para seres humanos. De hecho, ocurren en países cercanos a nosotros. Una Argentina, si la gente quiere tener una vida menos miserable, menos miserable, la Argentina tiene que hacer cambios y nosotros somos los únicos que estamos proponiendo ese cambio, ese sueño. Una Argentina abierta al mundo, un Estado más chico y costos laborales pagables. No estos costos laborales que fundan empresas y alientan al empleo en negro. Nos vamos a ver seguro en la campaña. Un placer verte. Gracias, gracias. Buenas noches. Esto es Luis Novarecio, Entrevista. No quiero dejar de mandarle un gran abrazo a Babi Echecopar que hoy debuta en A24 así que va a estar con Juan José Campanella. Ojalá, bueno, nada, te va a ir muy bien, Babi, te lo recontra, mereces. Y ojalá que un día hagamos un pase, que nos encontremos en una charla entre LNE y tu Basta Babi. Si me permitís. Yo también les deseo toda la suerte a Babi. Supongo que vas a contar porque el programa se llama Basta Babi y los que alguna vez trabajamos con él sabemos. Un beso a Silvina, tu productora. Esto es Luis Novarecio, entrevista. Hasta la próxima.